Salados, bienvenidos otra vez a 7 days to die Vale, he ido a hacer la hoguera encima de una mina ¿Qué coño es eso? Efectivamente Da suerte a K, ¿no? Venga, bate, que nos queremos ir A por una minimoto Me da pena el bate, tío Claro, es que este es bastante mejor Con esquema, pero no es esquema Da, hostia es como panes Vale, cómete esta Y estas dos en cuanto estén Nos las llevamos Vale, me ha llevado mi parrilla Aquí hay mucho ladrón Voy a... Hostia, tío Estaría bien matar un oso Porque eso tiene que dar carne Pero claro, la última vez que lo intenté Pero igual si le inflo a... Espérate, vamos a matar primero a... Si le inflo a balazos Lo que pasa es que no tengo la escopeta, pero... Intento Tres puntos de habilidad Ojo Estoy pasando de esto Y cuidado, eh Esto 3D3 Cazador Con echar más carne y hueso Y cuero Con el dolor Así que me interesa ya cosas de... O de minero A lo explosivo Las escopetas, no No, no Sería ametrallador, por ejemplo Yo ya tengo un comando Lo tuyo es rociar y rezar Las mitralleras tienen un 10% Esto no es una ametralladora Arquería Pistola fácil Bueno, hay de rifles Ojo, esto no está mal, eh Apertura de cerraduras A romper menos ganzúas Te va a gastar uno aquí Correr y disparar Intenten apuntar con los rifles Y destrozar tu objetivo Ta, ta, ta 10% más de daño con rifles Y fusilero también Ha tomado por culo Además, justo, perfecto Para jugárnosla Este osito Ha matado No ha sido tan difícil, ¿no? 8 balazos, tú Estás muerto, pero Uh, qué carne me vas a dar Niño Espero Sí, 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 sí Sí, 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 sí A ver En verdad Me voy con ciervo No me voy con ciervo No me voy con ciervo Vale, miro más Ok Voy a tirar por el camino A ver si igual yo ahí No descarto Tengo comida a hacer Y... Hago la mini moto Y de paseito Y nos vamos de paseito De hecho Por igual Es que este está a tomar Por saco, tú Creo que visitaré Estas casetitas Estás yendo por la carretera Lo demás es que hay osos Pero bueno Ir mirando y... Lo que sé Si veo uno Parar de lejos Y ya sé que lo mato Bastante fácil De hecho, si puedo Me voy a... Me voy a hacer la mira también Pero necesitaba arena Claro, arena Me ha llegado en un momento Por aquí ¿Dónde saco arena? Con la pala Pero claro ¿A qué profundidad y todo eso? A ver Me voy a hacer así Un poco Organización ¡Dios! Este te he dado, eh, amigo Vale Entiendo que arena A lo mejor Más cerca de los ríos No lo sé La verdad Estoy yendo bien Mira, aquí entre los dos Caminos estos Hubiese estado la base Espectacular A ver Tengo que ir a casa Para algo No, verdad O sea, para... ¿Qué es? Extracto de testosterona Se obtiene de los osos Se usa para crear esteroides No los uso mucho No los venderé ¿Dónde está el vendedor? Ah, vale Que está Ah, no, coño Que estoy yendo al otro Tú Vale, vale, vale Es verdad Vale, vale, vale Toma Tu casa, chaval Vale, vale Pues si pasar por el vendedor Con todo lo que tal Y realmente ya Ojo, tienes trabajos cerca Restaura la potencia Solo durante la noche ¿Qué hora es? ¿Me da tiempo? Uf Busca y limpia 291 Pillar este Se han restaurado Aquí cerca los osos Madre mía, qué cabrón Esto lo voy a vender Esto Y esto también Mi bate, ¿no? Que le tengo mucho aprecio Mazo de hierro Realmente nada más Esto que es que lo veo, tío Me parece cerveza ¿Vienes setas? Y podías ir a por setas Vale, lo primero es lo primero Una mínimo Tom A ver Mi agua Si no esto no pirula ¿Cuántas llevo? ¿Tres solo? Vale Vamos a ver Entra por ahí El rollo Cocinar Ya, carne Huevos y tocino Inco Y me guardo la grasa Esto podía hacer pegamento Con agua Guardaremos Me guardo la grasa A ver ¿Hay peña aquí? Mucha cosa, eh Mucha cosa Dos parrillas A ver Esto Lo de arriba no Tal Es que ya hay mucha cosa Que me quiero quedar Aquí voy a soltar Aquí voy a soltar esto El hierro La grasa Y los huesos Si acaso Vale Bueno, el bate Claro Mi batecita Bueno, a ver Mini 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 A ver Dos ruedas Chasis Manillar Motor Manillar Dos ruedas Supongo Supongo que hay batería Pero esta está un poco pocha Pondremos esta motor Y lo de la Y el chasis Ah no Sí, el chasis 15 de hierro 6 de 15 de hierro 6 de piezas mecánicas ¿Qué de hierro hay? 15 de hierro 6 de piezas mecánicas Cinta de embalar También había Cuero O sea, cinta de embalar Cuero Y piezas eléctricas Mierda Cuero Y piezas eléctricas Debería haber Piezas eléctricas ¿No? A ver, si no Las saco de un coche rápido Es mecánicas Mira, cinta de embalar Aquí No, pero piezas eléctricas Creo que no hay Está uno De piezas eléctricas O ya no lo veo No sé Voy a sacarlo En un momentito A ver, ¿dónde hay coches? Ahí ya me he pelado Todos En esta calle habrá Supongo Esos son piezas mecánicas Creo Esos son piezas eléctricas Allá que estoy Recolecta tuberías Completadas Y gasolina Tengo un montón Me echaré un stack Que no sé cuántos Esos son de 500 O qué A ver Todo esto Canjea 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 Y aquí ¿Qué? ¿Qué? Canjea Vale Puntos Cero Y vamos por la mitad Correcto Claro, ahora con la minimoto No tiene tanto sentido El traje de El atuendo de atleta Pero bueno Habrá que exprimirlo un poco más Me ha dado esto Digo yo A ver Voy a ponerlo a hacer esto Ya Era el chasis ¿Verdad? Liamos Bueno, ya está aquí Chasis Minuto y medio Vale Me suelta Esto, 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 esto No Yo requiero ir metiéndolo De hecho Puedo meter Uh, que bien va esto Niño Perfecto Perfecto Voy a dar los muelles Y ya está Esto es lo A ver Ah, no, pues el stack puede ser más grande Milking Me va a llevar todo Yo creo que no pierdo nada Si muero y tal Por cierto Vamos a Rastar un poco el tema de las venas ¿Lindas? ¿Lastochas? Sí, ahí va a decir No hay Vale Y balas Tía, balas Y que te Voy a echar más Sí A ver si está bien Supongo Voy a poner esto por aquí Pipi Vale Vale Perfecto Hombre El agua va bastante bien Lo que pasa es que hay que estar atento y saltarla ¿Esto qué? Tres Dos Claro, ahora para hacer la minimoto Pues ya ves Oh Minimoto Ah, minuto y medio solo Ay, mira, ya verás Creo que corre un poco más que la bici No vaya Timo Vamos, que en cuanto pueda me hago moto moto Está más claro Larinete Y todo esto pues Las botas llevan algo Las mías Estas batillas estas Puedo meter esto supongo, ¿no? Ok Correcto Claro Un poquito de salto Y para los guantes no tengo nada Ningún modificado Te voy a hacer un hacha de bombero también Dejarme de hostias de piedra Ni de Eh, ¿qué coño pasa, tío? O sea, hay hosto de humo por la Por la esta, ¿no? No nos pasa nada H de bombero de hierro Porque esta 14 de 26 30 de hierro forjado A ver, han dos Eh Hachas Herramientas de recolección Supongo que eran Seis Sí, pero Ah, no, pues son deshablamento, ¿no? Ah, no Preparación Hojas Mazos Pues no sé dónde han salido Pero Sí Me voy a hacer una Esto está para gastarlo Si tengo cosas, claro Tres de cuero y tres Hostia, la cinta de embalar ¿Cómo está? Vale Tres de cuero Y tres de cinta de embalar ¿Dónde la he guardado? Hostia, he usado toda He usado toda, ¿en serio? Ah Hombre, tengo tela Y tengo pegamento Tengo que organizarme Esto Un dejado Es que esto es un lío A ver, pegamento aquí ¿Qué coño es esto? Tiene una silla A ver ¿Cuántos hemos dicho? Tres Tenta de embalar Venga Ahora sí Ojo, minimoto Minimoto Vale Yacha De gomero de hierro Pum Tres veinticuatro Vale, una vuelta No puedo esperar A esto 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 aquí Y ya estaría Dios Ah, no Es que hay niebla, ¿no? ¿O qué? ¿Qué coño, tío? Tres minutos Vale, hombre Vale, a ver Interactuar La suena cero Vale Voy a ponerme la gasolina Sí ¿Cómo coño le meto gasos a esto? Ah, vale Mantenerlo pulsado Repostar 588 Se ha fundido Se ha fundido mil Se ha fundido mil Coño, chaval ¿Qué me estás contando? Buah Buena fumada, ¿no? Bueno, que va A ver, vamos a A probar la velocidad La velocidad, ¿no? Vale Vale, esto es sin acelerar Esto acelerando A ver No está mal Espero que la gasolina Bueno, por lo menos Se lleva bien Claro, lo suyo A lo mejor es ir A sin ralentí Para gastar menos Pero, hostia, tío Mil de gasolina Buah Voy a tener que ir Con la llave inglesa Por ahí A todos los coches Que vea Y sacarlo Eso, vamos Ah, no Pues no voy a gastar más Ah, bueno ¿Qué hay? Claro, no recuerdo Tampoco la bici Igual la bici era Así Pasa que, claro La bici Me agotaba Me quitaba Me quitaba tal Bueno Yo qué sé Vamos a ir al barrio de antes Y probamos Cuanto Hasta y tal Vale A ver Esto ha acabado Perfecto Pachita de bombero Al 2 ¿Eh? ¿Cómo mejora la mía? 16,8 El daño Vale Tiene más daño Tiene más Menos resistencia No sé qué Bueno Esta Vamos a dejar aquí De momento Pero vamos que No sé yo Vale Me voy a echar más de estos Porque al final Voy a tener que arreglar Todas las herramientas Perfecto Me voy ¿Dónde? ¿Dónde antes? A buscar Arbuzones A ver ¿Para dónde es? Al revés Y ese camino Vale No sé si será Mejor ir así O va a dar igual En plan por distancia Ahí ¿Sabes lo que hay que decir? Voy a comprobarlo También tardo Tardo más Vamos a meterle caña Empezaré a sacar gasolina De todos los lados Y A correr Vamos loco A ver Mejor una moto Claro Una moto Cuando la puedo hacer No será difícil Pues ruedas O sea Eso sigue teniendo Hacer los chasis Y eso Pero bueno Eso es hierro Al fin y al cabo Y puta cinta De embalar Eso tendré que ir Algún día A algún almacén Así Tocho Como de garaje O de Arpintería O algo así Y pillar Uff Vale vale Cuidado con las hostias Eso es importante Me pinta que vamos a pasar La noche otra vez Bueno en la misma casa Tampoco pasa nada Día 23 Vale La próxima vez es el día 28 Que ya veremos A ver Que hacemos Hostia la misión Es verdad Bueno Próximo día ¿Puedo mirar el mapa a la vez? Bueno Más o menos ¿Y por aquí por el medio o qué? ¿Me joderán las piedras Y esas cosas? Uff Vale A ver No sé Igual corriendo Voy más rápido No sé yo Pasa que claro Si la minimoto ha gastado eso De un depósito Un coche ¿Qué? 5.000 Por lo menos Tiene ningún sentido Tío A ver La opción que llevo recolecta En 20 días Ha fundido un depósito De una minimoto O nada Muy bien Unos trolls Bueno Ya estamos Zona buitril Esto tiene luces Por cierto Debería ¿no? Si tiene ¿Tiene batería? Ah pero no hay bombilla Está eso Bueno No pasa nada Habría llegado ¿En cuánto? ¿En 25%? Pongo que no está mal Vale Ahora Pasa que joder Al menos Sería un tollo Pero bueno Vamos buzoneando Tranquilamente En las 9 y media A resguardar Puesto ese No Vamos ya Ahí es donde me he quedado Pero igual aquí Casi mejor ir andando A los sitios Puedo guardarla aquí ¿No? Y salir en el mapa Vale Pues vamos así En plan paralelo Mira si es que corro más Que la minimoto Yo creo No es coña También por el atuendo Claro si me pongo el atuendo De moto Tal Pues corro más Puede ser Hostia O sea Hiro dinámico Y no sé qué No podía hacer Cantuas Pero no Me falta Uno Joder tío Me deben pillarlo así Rapidito Creo que aquí va a haber Pocas casas Policía Las coas casas Y pocos buzones También Claro Home De Uff Trangoteador Son survivors Hostias Escuela Hostia Aquí tiene que haber libros ¿No? Ya tengo objetivo Para mañana Unas 21 No me da tiempo A meterme ahí Pero Lo que debería Medio cobijarme ¿No hay un puto buzón? ¿En serio? La escuela hay que mirarla Y por cierto Aquí también Vi una academia En la de aquí Por aquí A lo mejor Ahí también Hay libros Y cosas Esto si no son casas Casas Aunque deberían tener Buzones también Pasan gas Mira el pasan gas Pero igual La clave es Esto tendrá gasolina Aquí puedo comprar cosas Pero esto No, no Daría bien Buah Como que Las 21 25 Tío Pero si es De día ¿Qué coño? No, pues nada Nos chaparemos Buzón Pero nada A este ritmo Fueras Una de lanzas ¿Me puedo meter aquí? Eh Igual me ven En el granero este Bloqueado A ver Que aquí no hay mucho movimiento Realmente O sea Que tampoco De allí Si no Buzoncito ¿Esto qué coño es? Bates Residencia No sé qué va a haber Cuando haya comida Y telas Vale Pues aquí me voy a quedar Va a pasar la noche A ver Cómo te vuelves loca No Pues mala suerte Pa' ti Bloqueado 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 Ah, por cierto Vamos a probar el hacha A ver Que hostias mete Bueno Bueno Es que mejor en exceso ¿No? Me ha dado esa sensación ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? ¿Pero qué clase de perros es ese? Es que son así de noche ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? Jodas Pero no A ver Locos Tranquilos Mira, otro perro Yo creo que son así de noche Es que pues no mola nada Ah Justo, cabrón Oye, no es gato ¿O qué pasa aquí? Me empalla Me voy a meter aquí Aunque se me ve Pero Verás Verás ¿Cuál me ven la luz De esto? Puede ser, ¿no? ¿Méteme aquí? Mira, aquí no hay nadie Aquí vamos a extraer Tranquilitos A ver si aquí Hombre, no Cierra aquí ¿Aquí en esta esquinita? Saben que estoy Lo que no son cuantos A ver Ponte esto Joder, macho Es que hay peña ahí Hay peña ahí ¿Podéis bajar? No quiero disparar ¿Sabes? Lógicamente Tiene que hay un manos a la foca Anda Oh, mira Ahorita hierro Estoy llamando aquí A todo el mundo, tío Madre mía Joder Un militar Me va a quedar aquí Me va a quedar aquí Así os lo digo Me ven, campeón Sigue habiendo Esto lo han roto Es peor Una noche normal aquí ¿Qué? Qué un día de horda Vale A ver si se ha calmado la cosa Vamos a quedarnos aquí Tranquilitos Tengo un día de horda 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 Tengo un día de horda